En este programa vamos a hablar de José Javiera Sánchez Meroño, quien es el Piezas, uno de los pilares fundamentales del freestyle moderno y aparte una de las personalidades más fuertes del freestyle español. Nacido el 19 de agosto de 1986, oriundo de Murcia, es de verdad una de las personas que nos dejó a lo largo de su trayectoria batallas que son de verdad para estudiar y para MCs que están quizás el día de hoy desarrollándose, viendo estilos y entendiendo de los maestros de la disciplina, creo que Piezas es una pieza fundamental justamente a la hora de repasar gallos legendarios. Vamos a empezar a hablar un poco sobre la historia y nos vamos ahora para 2007, que fue su primera aparición en Red Bull. No fue una mala aparición porque salió campeón regional de Madrid en 2007 ganando una final épica contra Cabuto, pero en esa misma regional se dio una de las batallas míticas que le empezaron a dar nombre y peso en la movida. Y esta es la batalla contra Kid Masta que vamos a revivir ahora en La Gallera. Hago esta mierda largo al cáncer, está comprado más peinado, parece que tiene cáncer. A ti me falta modencia, yo estoy en el zoológico, pero porque soy una bestia. Me sobran segundos, mira, dame dos más y de uno, salvaje. Me matas y resucito, la gente se entera porque te follo y encima te grito. Me pone muy contento que revivamos estas batallas porque en mi caso son batallas que yo veía cuando empezaba y que creo que la gente de la que aprendí también tuvo mucho que ver con esto. Así que está bueno armar un puente entre las viejas y las nuevas generaciones para también que sirva de material de estudio para los MCI que hoy la están rompiendo. Pero seguimos un poco con la línea temporal de piezas. Estábamos hablando de 2007 y vimos esta batalla con Kid Masta. Clasifica ese mismo año la final nacional, lógicamente, y pierde contra J&J en semifinales. Pero queda clasificado a la nacional del siguiente año por haber quedado en semifinales justamente. Llega la final contra Inver después de pasar encima de El Shintoma, Sarro y Chester. Hemos visto algunas batallas de esos MCI en otros programas. Pero volviendo a piezas, gana la final clasificando a la internacional de ese año en México. Y ese mismo año se da una de las batallas que deja asentado un poco el terreno para todo lo que se iba a desenvolver después. Vamos a revivir piezas versus Invert. Rapea diciendo Phil de Groovy, parece el rapper blanco de Scary Movie. Flipa, yo las clavo todas. 750, un rapero parguela que ha empezado aquí por moda. Yo voy creando vínculos. Si estás tú dentro, hermano, lo siento, pues me salgo del círculo. Yo, y eso toda barna lo sabe. Le caben los baffles y la tele también. You know, man, eso no te lo ha rimado porque era previsible. Tú eres imbécil, yo, invencible. Legendario, legendario, legendario. Como fue esa internacional en México en la que se cruzó con un Vendetta, el Vendetta Enciclopedia, que se iba a volver su némesis absoluto de ahí para adelante. Ahora, después de eso se cruzan en la batalla final, esta suerte de internacional con los mejores gallos hasta el momento y se vuelve a cruzar con una enciclopedia, ya llamándose enciclopedia en el medio de ese pase de AKAs. Y acá, de verdad, vamos a compartir una de las batallas que me marcó absolutamente. Yo me crucé con esta batalla y me volví loco porque se sacaban chispas de las rimas, de la actitud, del manejo del escenario, del flow, del uso de las temáticas. Y para ese año, en ese momento, capaz un poco más primitivo respecto a lo que está pasando hoy en la escena, que hay tanto para ver y hay tantos recursos, de verdad esto es material de estudio puro para cualquiera que quiera pararse en un escenario. Vamos a revivir algo que es una leyenda, piezas versus enciclopedia en la batalla final. La verdad, me pone muy, pero muy contento compartir esto con ustedes porque para mí, por lo menos, esa batalla tiene un valor sentimental alto. Después de esto, lamentablemente, piezas se retira del freestyle, pero lo seguimos viendo como jurado apareciendo en la escena. No se retiró del todo, sino que dejó un poco al lado su rol de competidor para quizás abrir la puerta a exhibiciones, a ser jurado e incluso a sacar sus temas que hay muchos para escuchar y son muy, pero muy buenos. Pero lo que ha quedado clarísimo de esto es que piezas ha dejado una huella imborrable en el camino de todos los freestylers en español que hoy por hoy habitan la flora y fauna de batalla de los gallos. Esto fue Gallos Legendarios, la edición piezas y obviamente el próximo programa más gallos legendarios con más data para compartir de la historia del freestyle.